Buenas tardes, disculpen el ligero retraso y si les parece vamos a empezar la presentación de una novedad rabiosa como Don Quijote de la Mancha. En Madrid ya se sabe, a las 8 de la noche o das a una conferencia o te la dan, hoy toca Don Quijote, que es un libro de permanente actualidad, al fin y al cabo. A mí me toca decirles muy brevemente, yo se lo voy a hacer de maestro de ceremonias, lo de muy brevemente ya lo sabemos, es terrible. Hay dos frases en la vida, voy a ser breve, siempre es mentira, voy a ser sincero, mejor ahorratelo que lo que va a venir es peor de lo que quería escuchar. Bueno pues, pero les prometo que de forma muy breve yo solo les digo que los méritos de este libro, este es un libro que en realidad es una edición victoriosa, ha salido bien. Y además ha sido un parto feraz y fecundo, primero porque ha pesado 3 kilos y medio, lo cual es un peso perfecto para un niño. Solo Juan Cruz, que es viejo amigo, bueno, es sobre todo un gran amigo, lo de viejo, los dos tenemos una edad, pero eso es otro tema. Pero solo Juan Cruz es capaz de perder varios ejemplares y varios volúmenes del libro, dada su prolífica actividad continua. Me lo robaron. Te lo robaron, pues el ladrón también. No sé si vamos a decir que en parte del pecado llevaba la penitencia, pero se llevó un libro de peso, es una edición de peso. Bueno, pues se suele decir que la Victoria tiene muchos padres, esta edición tiene muchos padres. Yo creo que el padre principal es José Manuel Lucía, y es verdad, también evidentemente las ilustraciones de Rep, que además ha editado con nuestra editorial infantil en Argentina, con la Brujita de Papel, y que es uno, todos lo hemos seguido en Página 12, y es un ilustrador, bueno, pues al que queremos y admiramos. Pero también es una edición, y quiero decirlo aquí, porque es de justicia, que no hubiera sido posible, pues sin la ayuda y el hermanamiento de dos pueblos, de Alcalá de Henares y de Azul, y tenemos aquí a los dos alcaldes, alcalde e intendente, para utilizar, ya saben que Argentina y España somos pueblos separados por un idioma común, con lo cual una cosa es un alcalde, otra cosa es el intendente, igual que Jorge Alemán, es consejero cultural y no agregado de cultura, que es lo que somos nosotros. Ellos son consejeros, nosotros agregados. Bueno, pues tenemos aquí a Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares, y Omar Duclos, intendente de Azul, y les agradecemos mucho el apoyo, y estamos también orgullosos de que ese hermanamiento, pues diera a luz este niño de tres kilos y medio. Nosotros, por lo demás, responsabilidad mía, son fundamentalmente las erratas, porque hay otras paternidades, la editora de verdad de este libro ha sido Penélope Acero, que es la editora de Castalia, yo soy el presidente del grupo de Edasa, Castalia lo compramos hace ya dos o tres años, pero este es un libro que también simboliza distintas cosas. Edasa nació en Argentina, con un editor catalán que se exilió en Argentina después de la guerra civil, y este es uno de los primeros proyectos donde de alguna forma también hermanamos de vuelta las dos orillas del Atlántico. Nosotros hemos vuelto a estar en Argentina, establecidos por nuestra propia cuenta, desde hace relativamente poco, desde hace 2001, una década que tampoco es tanto tiempo, y bueno, pues eso nos satisface mucho que este libro también esté ahí, y nos parece que simboliza también un cierto regreso, y quién mejor que el Quijote para esta aventura quijotesca, que en estos momentos es editar y publicar libros, ilustrarlos, editarlos, escribirlos, etc. Y por lo demás, todo el mundo tiene un pasado, yo mismo tengo varios, y en Castalia tenemos varias ediciones del Quijote, pero esta edición del Quijote nos pareció, y eso sí se lo digo a título personal, y reverdezco a lo mejor algún título filológico del pasado, de cuando era muy joven, que también di clases, todo el mundo tiene un pasado y yo varios, pues, bueno, me sorprendió de esta edición, y se lo decía ahora José Manuel fuera de micrófono, José Manuel Lucía, me sorprendió de esta edición la absoluta claridad con la que está planteada, simplemente, y es lo único que diré sobre ella, es una edición que cualquier lector culto español puede leer, y eso, con todo el tiempo transcurrido, es mérito del editor y mérito de Cervantes, al fin y al cabo estamos en la sala Cervantes de la Casa de América, y ese mérito compartido entre el editor traductor, que ha modificado lo mínimo, pero que ha hecho una edición hermosa, equilibrada, y pese a sus tres kilos y medio, nada pesada de leer, cualquier lector culto, cualquier adolescente, podría leerla. Y por acabar, yo creo que es una edición que al final, en el viejo escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, creo que igual que salvaron Tirante el Blanco, porque en esa, ya saben, Tirante el Blanco, los caballeros beben y duermen y hacen las cosas de, digamos, la gente normal y corriente, y por lo tanto valía la pena salvarla, yo creo que esta edición se salvará por Cervantes, por José Manuel y por las ilustraciones de REP, y si nosotros hemos contribuido en nuestro modesto papel, algo más, gracias al apoyo del alcalde y el intendente, algo más pesado que de normal, pues también se lo agradecemos mucho. Y ahora, si les parece, paso la palabra a José Manuel Lucía Mejías, que es el editor de la obra, bueno, profesor universitario, filólogo, poeta, y la persona que en realidad a nosotros, pues eso, creemos que es el padre fundamental de esta aventura, con permiso de Don Miguel. Buenas tardes. Pues realmente es una alegría y una verdadera emoción poder estar aquí rodeados y tener además a Miguel, y estar también entre Don Miguel y Miguel, o Miguel REV y Don Miguel de Cervantes, poder estar en esta presentación, en esta puesta de largo de un libro que tanto hemos disfrutado haciéndolo, y como último acto, precisamente, de unas largas jornadas emotivas, fructíferas y calurosas, jornadas de hermanamiento, que empezaron el lunes, precisamente con la recepción que el alcalde de Alcalá, Bartolomé, hacía al intendente Omar Duclos en el pleno de ayuntamiento, y que esta mañana hemos terminado en Alcalá, precisamente también en esa misma sala, en el pleno, haciendo y con la firma del documento, ya que hace, digamos, oficial lo que ya era una realidad, como estas dos ciudades cervantinas se han conjugado. Realmente han sido tres días muy intensos de trabajos, de experiencias, de compartir, para mí ha sido además una experiencia muy enriquecedora, o escuchar todos los comentarios de los amigos de Azul, de los conocidos de Azul, que ya no hablaban de Alcalá a partir de lo que yo les iba contando en todos los viajes cuando iba a Alcalá, y al mismo tiempo de los amigos y compañeros de Alcalá que ya no hablaban de Azul, de aquello que yo desde hace cuatro años les vengo siempre hablando de que Azul hace, de que Azul es así, o que tiene estas características. Realmente el poder haber conseguido, y creo que ha sido un gran mérito de todos los que han participado, un hermanamiento real, es lo que hace que creo que este momento y estas actividades tengan un enorme futuro. Y realmente también tiene un enorme futuro porque hay muchas personas que están detrás. Ahora hablaré un poco de la edición, pero quería públicamente agradecer a Carmen Pedroche todo el esfuerzo realmente que ha hecho en estos meses de coordinación desde el Ayuntamiento de Alcalá, que han sido, como todos sabemos, meses difíciles porque también nos ha pillado en momentos de elecciones, en momentos de cambios, y bueno, por la comunicación a veces era difícil también de a uno u otro lado del océano. Pero realmente cuando uno pone corazón, pone pasión y detrás está Cervantes, pues todo termina siendo muy cómodo, muy fácil, como también sucedió con esta edición. Una edición que los que ya la conocen realmente comparten la ilusión y bueno, y sobre todo, la sorpresa de encontrarnos en el 2011 con una nueva edición del Quijote Ilustrada, que además parece y es original, fresca, como si nunca se hubiera ilustrado el Quijote y de pronto uno se encuentra por primera vez una obra con imágenes. Cuando realmente nos encontramos con 400 años de ediciones del Quijote, de imágenes, además de un imaginario, sobre todo a partir de Doré, a mediados del siglo XIX, tan fuerte, tan en nuestra retina, que se ha ido repitiendo. Van viendo esas imágenes de Miguel, de Miguel Red, como realmente, y eso se lo digo siempre, fue lo primero y lo que más me asombró a la hora de conocer la edición ya publicada semanalmente en Página 12, como realmente había sido capaz de dialogar cara a cara con el otro Miguel. Yo le digo, como siempre, que se lo llevó de cervezas y de whisky y que se lo llevó de cañas y que realmente tuvo ese diálogo real de un artista con otro artista, en donde cuando se produce realmente esa comunión no hay ni tiempo ni geografía que le separe. Realmente es una obra moderna para una ilustración moderna, como es una ilustración moderna para una obra como el Quijote, que sigue todavía sorprendiéndonos. Y realmente la frescura que tiene, y para mí, fue conseguir que esta edición saliera en Castalia, fue también como cerrar un círculo. Porque yo esta edición la conocí en azul, precisamente en una exposición que hizo un azuleño de sólo 14 años, que organizó en su colegio, en su instituto, una exposición de Quijotes, donde todos los familiares llevaban Quijotes para hacer la exposición. Me sorprendió encontrarme, que yo no la había conocido semanalmente en Página 12, y también, después de un festival cervantino, fue cuando conocí a Red, cuando fui a visitarle, cuando estaba pintando un mural, y de pronto, mientras tomábamos mate, pues se nos ocurrió, sin pensarlo ni nada, ¿por qué no volver a editarla? Y en ese momento, allí en el hospital, se nos ocurrió, y estuvimos de acuerdo, que fuera Castalia. Realmente no hubo, digamos, movimientos, sino que ya desde el primer momento era Castalia porque queríamos también una edición que se pudiera comprar, disfrutar y tener tanto en España como en Argentina, y que también nos hermanara precisamente en ese camino. Así que fue y sigue siendo la piedra fundacional de algo que consideramos que es un sueño compartido, que ha empezado ahora y que va a continuar, como es el hermanamiento de dos ciudades cervantinas, como son Azul y Alcalá de Henares, en donde esta misma edición tiene los dos sellos de las dos ciudades. Realmente es algo que a mí personalmente me llena de satisfacción conseguir que algo que suele ser un acto protocolario y simplemente testimonial de una firma entre instituciones, ya haya nacido con algo tan vivo como es este Quijote de Miguel de Cervantes, ilustrado por otro Miguel argentino como Miguel Rep, y entre dos ciudades que estoy convencido que esto ha sido el principio, no solamente ya de un hermanamiento, sino que vamos a empezar a tener sobrinos, primos, que tenemos una larga familia a lo largo y ancho del mundo, porque tanto Azul como Alcalá de Henares se lo merecen, sobre todo el gran esfuerzo que están haciendo de hacer precisamente de Don Quijote y de sus valores un motor para cambiar la sociedad, que es algo que todos necesitamos. Así que muchas gracias, la verdad que Miguel, por aceptar el reto, sobre todo gracias a los dos alcaldes y al municipio y a la gente que tienen detrás, porque bueno, muchas veces siempre los agradecimientos van a la persona que está en la cúspide, pero claro, para estar ahí o en la parte de la pirámide tenemos que tener también tanta gente apoyando, y también muchas gracias a Castalia porque aceptó también el reto, el gusto, y realmente es una edición que a pesar que cuando uno la lleva varios días en el brazo pesa, pero realmente es una edición tan llena de ilusiones que es muy, muy liviana. Y le recomiendo que si no la tienen, que la compren, porque ya que el editor no ha hecho publicidad, que la pueden comprar, entre otras cosas, porque además si la tienen, que Rep se la dedique, porque vale la pena. Muchas gracias. La parte de propaganda y de que hay a su disposición una mesa vendiendo ejemplares, la ya la guardábamos para el final, pero vamos. Bueno, tiene ahora la palabra don Jorge Alemán, que es el consejero de Cultura de la Embajada Argentina en España, pero como ahora mismo también todo está en Internet y parte de nosotros está en Internet, debo decirles, y nos acabamos de conocer, espero que no se ofenda, debo decirles que me hace mucha ilusión presentarlo, aunque nos acabamos de conocer, porque es el prototipo de algo inevitable. Uno busca en Internet y descubre que es porteño, poeta y psicoanalista. No puede haber un mayor representante de la cultura argentina que España. Bueno, muchísimas gracias. En principio quiero agradecer a las autoridades de Alcalá de Henares y de Azul la presencia y que hayan hecho posible este hermanamiento y les agradezco especialmente que me permitan participar en esta mesa tan significativa para mí. Cuando el maestro Rep, que es mi amigo, sacó de un bolso esta edición de Cervantes en Buenos Aires, en el Café Cervatillo, realmente además de sentir un gran orgullo, sentí una gran sorpresa y me pregunté sobre cuántos acontecimientos se tenían que haber producido para que algo semejante hubiese ocurrido. ¿Cómo era posible que el texto de Cervantes apareciera más que ilustrado, intervenido, dibujado por el artista Miguel Rep? Entonces, permítanme muy brevemente hacer una teoría que para mí explica esta cuestión. En primer lugar, nuestro país, Argentina, y un escritor nuestro, Borges, voy a nombrar a Borges porque además es un personaje muy presente en la obra de Rep y hace poco se conmemoraron 25 años de su muerte. Es, vamos a decir, un escritor que tiene esta cualidad. Considera la traducción una práctica esencial de la escritura. Pero no solamente esto. Aquí sí rompe con una gran tradición de nuestra cultura. Considera que la traducción no es un déficit, que no es deficitaria con respecto al original, sino que incluso la traducción puede ser un acto más logrado que el original mismo. ¿Para qué hace esto Borges? ¿En qué consiste esta operación? A Borges le obsesiona que somos un país periférico y realiza un acto de soberanía. Dice, no somos un país periférico, somos un país excéntrico, fuera del centro, pero no lo mismo que periférico. Y todas nuestras operaciones, a partir de allí, serán excéntricas. Por lo tanto, si uno lee las versiones homéricas, o si uno lee los textos de Borges sobre la traducción, o si uno lee el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, resulta que el Quijote puede ser escrito de nuevo de manera idéntica, significando algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Borges, para sostener su tesis, se tenía que hacer con la cuestión más esencial, que era el Quijote. Prohibirse a sí mismo escribir una novela, porque la novela ya estaba escrita, y a la vez resolver que el Quijote mismo podía ser a la vez copiado y dar una versión de sí mejor que el original mismo. De allí su famoso chiste, que al fin y al cabo es un programa de trabajo para él, que él primero leyó el Quijote en inglés. Esta excentricidad que aparece en el texto borgiano, y que surge del hecho de concebir a la traducción como una operación primordial, para mí está presente en toda la obra de Red, especialmente en su obra culminante, 200 años de Argentina, biografía de una historia no autorizada, donde el peronismo no es un fenómeno histórico de los años cuarenta y tanto, sino que atraviesa de manera transhistórica los 200 años como una máquina metafórica, y donde él mismo asume un rasgo que lo define como artista. No hacer nunca un humor político ni coyuntural, sino trabajar todo el tiempo un humor histórico, al modo borgiano, parodiando, reinterpretando, reescribiendo. Hasta tal punto que dice, la historia es mi tentación. Y luego dice, en su propio prólogo de la biografía no autorizada, Argentina, dos puntos, excentricidad. Así que yo pienso que la condición de posibilidad, el horizonte simbólico que ha dado la contingencia extraordinaria de que el maestro Repp haya ilustrado a Cervantes, es esta operación de excentricidad sobre nuestra propia lengua. Y para culminar, qué mejor me parece a mí que evocar la propia excentricidad del propio Quijote. En el capítulo 25, esto siempre me llamó peligrosamente la atención, Sancho, con el mejor de los sentidos comunes, le dice, bueno, pero tal vez estos caballeros andantes que están locos, hayan tenido razones para realizar los menesteres de la locura. Pero usted, pero vos, ¿qué causa tenéis? Y Quijote dice, ah, pero no, estar loco teniendo causas no tiene gracia. El asunto es tener desatino sin ninguna causa. Y él le dice, Sancho, pero tal vez Dulcinea no ha hecho nada, no hizo ninguna niñería con ningún moro o ningún cristiano. Y Quijote dice, ah, no, pero si uno vuelve a tener razones para estar loco, eso pierde toda generosidad. El asunto es mostrar lo que se puede hacer en seco para que se vea lo que se puede hacer en mojado. Esta es la excentricidad y quien la probó lo sabe. Y creo que mi amigo Miguel Rep la conoce bastante bien. Muchas gracias. A continuación vamos a ceder la palabra a Juan Cruz, que si le estuviera que glosar, ni que fuera mínimamente todo lo que Juan Cruz es y ha hecho en su vida, prepárense porque estaríamos 12 horas y habría sido un pequeño esbozo de parte de las cosas que ha hecho. Para mí es fundamentalmente un periodista y un escritor, aparte de un amigo, ya lo he dicho, por supuesto ha sido editor, ha sido incluso más, muchas más cosas, porque ha sido uno de los hombres de letras y de la promoción de la cultura, y es uno de los hombres de letras y de promoción de la cultura más importantes y significados del país. Y para mí, disculpen el excurso personal, es ineditable decir que nuestra amistad viene de largo, porque yo creo que les reseñé, si no recuerdo mal para Quimera, Retrato de Humo, cuando ambos eran muchísimos más jóvenes, allá por el año 82 o algo por el estilo, con lo cual ahora que la Casa de América va a cumplir 20 años, y fue una idea también de Javier Solana y Semprún, que se nos ha muerto, anduvo por ahí, pues también uno dice, bueno, la vida ha pasado rápida. Pero la vida de Juan Cruz, que sigue pasando rápida, porque él es un hombre, yo siempre he dicho, y tú lo sabes Juan, es el único cocainómano natural que conozco. Respira y va a toda velocidad. Bueno, pues eso, ahora lo verán ustedes simplemente en cómo hablan. Muy bien, muchas gracias Daniel. Sí, la verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, en la Casa de América, presentando una edición que honra a este país, honra a Azul, honra a Alcalá de Henares, y nos honra con Rep. Rep es una persona rara, es en sí mismo una combinación de dos tipos raros, que son Don Quijote y Sancho, probablemente tiene algo también en la mano que no se le ve de Cervantes, pero sobre todo también tiene algo de todos los escritores cuya mirada ha transitado. Bueno, hay algo en Rep que descubre dibujando la personalidad intrínseca, es decir, sentimental, es decir, secreta, de los escritores. Y al presentarse ante el, digamos, el rey de los escritores para nosotros y no solo para nosotros los que leemos y escribimos en español, al enfrentarse a Cervantes, ha hallado todas las metáforas que hay en Sancho y en el Quijote, en su propio interior. Solo así se puede explicar que haya llegado a las esencias, siendo él, como es, un hombre de barrios abigarrados, de lugares concurridísimos, de establecimientos atestados de personas y de palabras, como ha demostrado en sus numerosos murales y también en los murales que dibuja a diario en Página 12, pero también en los libros como este de la historia no oficial del peronismo, que ahora me acaba de dar en Buenos Aires. Las obras completas de Rep son las obras repletas de gente. Y sin embargo, él asiste a la creación del Quijote, a la creación con el Quijote, y lo despoja, convierte al personaje, digamos, esquelético, en un esqueleto de personaje. Y esta es una lectura que emite señales de la generosidad con la que Rep lee a los otros. Porque visitar el Quijote es visitar a una multitud para quedarse con la esencia. Jorge Alemán ha citado algunos de los elementos metafóricos que hacen que el Quijote sea hoy permanentemente para los escritores, pero también para los ciudadanos que no tienen que ver con la escritura. Como el resumen de las cosas que llevamos por dentro y no sabemos decir. Esa grandeza del Quijote es la que ha captado Rep. Y yo creo, hombre, ojalá lo compren y lo compren todos ustedes, pero no habría ejemplares. Yo les daría el mío cuando me lo devuelvan, porque me lo robaron. Bueno, Penélope eres tú, ¿no? ¿Quién es Penélope? Ah, Penélope. Penélope hoy me dijo, pero ¿cómo le vamos a mandar el libro? Que los mensajeros, los libros de Rep, los mandan solo un año después. Finalmente hemos alcanzado un acuerdo y ella me lo ha mandado al restaurante donde yo comía hoy con unos amigos. Pero en cuanto me lo devuelvan, lo que pasa es que este es un elemento interesante. Porque en el periódico donde yo trabajo, que es el periódico El País, yo hice una vez una prueba de dejar un libro de un determinado autor español. No voy a decir ni siquiera a qué se dedicaba, que murió, porque si digo a qué se dedicaba, la mayor parte sabe quién era. Pues yo dejé ese libro encima de una mesa en particular y estuve viendo a ver cuándo se lo llevaban. Todavía está allí. Todavía está allí. Sin embargo, este libro, que es muy difícil de ocultar, dificilísimo de ocultar, desapareció en lo que yo fui a Argentina. Yo fui a Argentina hace poco. A mí me gusta hacer viajes, sobre todo a Argentina, que es un país que amo, que amo desde chico. Yo aprendí música, a amar la música, amando a Argentina. Mi primer sueldo me lo gasté en un churrasco argentino. Y ahora ir a Argentina para mí es como ir a mi casa. Y el otro día yo recibí el libro y dije, miren, tú lo que haces Rep con el Quijote. Ha abandonado por completo el barroco de Rep. Y se ha convertido en una combinación de Antonio Saura y Gustavo Doré. Y es extraordinario. Como él... Pero claro, yo no me lo podía llevar a Argentina. Era un viaje... Y lo dejé en el periódico. Debo decir que en el viaje a Argentina, casualidades de la vida y de esta vida quijotesca que uno lleva, me encontré con un socio de Daniel Fernández, a quien yo no conocía, y que fue el editor, hace muchos años, de Cien Años de Soledad, que tiene que ver mucho con el Quijote y con el dibujo del Quijote que hace Rep. Pues a la vuelta, yo dije, ¿y dónde está el libro? Si tengo que hablar del libro. Me lo habían robado. Por esa razón he pedido hoy, y aquí lo ha divulgado el amigo Daniel, he pedido que me manden otro, por lo menos para tocarlo. Y entonces hoy, hoy, viéndolo, sentí como que el libro se convierte no solo en un Quijote ilustrado, sino que se convierte una carta en una carta de un personaje que a mí me resulta simbólico de qué hace la combinación de la literatura con el azar. Ustedes están celebrando la conjunción de dos ciudades, Azul, que yo creo que es el nombre más hermoso, mucho más que Querétaro, el nombre más hermoso de la historia de la nomenclatura municipal en el mundo. Uno ahora dice, oye, dime tú un pueblo inglés que se llame Blue, estaría en las canciones de los Beatles, ¿o no? En el disco Revolver. En el disco Revolver, Blue, fantástico. Y sin embargo, no la han elegido la palabra Azul como la palabra ahora mismo, en este petit comité aquí, celebrando a Cervantes, diremos que Azul es la palabra que más nos gusta, ¿o no? Seguida de Alcalá de Henares. Bueno, entonces, Rep ha hecho una carta, una carta al Quijote, en la que él, que es un metafísico, ha encontrado los caminos para recorrer territorios que sólo se pueden recorrer desde lo más íntimo de la poesía que transmite la escritura del Quijote, cuando aún no se ha terminado de leer. Lo hermoso del Quijote es como lo hermoso de la comida de los niños. Los niños siempre dejan para el final lo mejor. Lo bueno del Quijote es no terminar de leerlo nunca. Y yo creo que Rep ha conseguido esa sinfonía, que es la lectura perpetua de un libro que siempre está emitiendo mensajes, sobre todo si le escribes, sobre todo si le diriges cartas. De modo que yo creo que ustedes tienen la fortuna de conocer a Rep, ya que no tuvieron la fortuna de conocer a Cervantes, pero también de recibir su carta, la carta que constituye este libro. Decía Lucía que es una versión original y fresca, un diálogo cara a cara con el otro Miguel. Y hablaba del peso de la edición. Los libros no pesan. Jorge Guillén decía que lo que pesa es el aire. Los libros solo pesan cuando no son útiles. Este es un libro que, subido a la grupa de Rocinante, pesaría lo que la pluma de Rep. Así que, enhorabuena por haberlo editado y enhorabuena a Rep por protagonizar esta carta. Gracias, 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 gracias. Y gracias a todos por estar acá. Alcalde, Intendente, Embajador Bettini, Claudia, amigos, no puedo nombrar a todos, pero muchas gracias. Lo único que puedo aportar acá, después de estas cosas, que trataré después de recordar mi memoria, que me explica muchas de las cosas que uno hace, y que uno dibuja como ensoñado, ¿no? No premedita tanto. Uno dibuja como ensoñado y después te das cuenta lo que dibujaste, sobre todo en esta edición. Yo me acuerdo de esta edición, la agarré, la robé, en Frankfurt del año pasado. En la feria de Frankfurt del año pasado, Argentina fue el país invitado y yo tuve que hacer un mural como de 20 metros contando la historia de la literatura argentina en los 200 años. Entonces, caminando uno de los pasillos, veo el stand de Castalia, y veo mi libro. Veo el libro que hicimos con José Manuel, y digo, pero no puede ser, ¿no? Aparte me costó ver en el fondo rojo. Entonces, claro, no había ya nadie, ya no estaba, era tarde. Yo tenía horarios elásticos, ¿no? Muy flexibles, entonces me lo robé. Dejé una, después volví y dije, puse una nota, me lo robé yo, bueno. Porque por ahí había un solo ejemplar. Me lo llevé al hotel y lo vi. La verdad que era como que era la primera vez que lo veía, ¿no? Ya hay un antecedente de este libro, que es el libro que se editó en Argentina. Argentina es un libro, el aire sigue siendo pesado, pero ese era un libro liviano. Era pesado muy poquito, era increíble, pero pesado muy poquito seguramente por el papel diario. Pero el aire sigue siendo más pesado. La cuestión es que descubría las ilustraciones con este papel de tanta calidad, con esta impresión y con el cuidado, ¿no? De la editorial, de José Manuel, pero estando ahí como un bulldog. Mi bulldog en Madrid y en Alcalá. Descubría esos dibujos y los descubría como por primera vez, porque cuando uno trabaja así con tanto empeño, con una obra tan enorme como fue el Quijote durante un año, el truco de esto no es dibujarlo con todo el texto, sino ir dibujándolo de a poco. Yo lo iba publicando semanalmente. Dibujaba cinco dibujos semanales, se publicaban inmediatamente y pasaba a leer el próximo capítulo. Y así se fue armando este libro de 260 y pico de ilustraciones. Si me hubieran encargado, capaz que hubiera hecho muchos menos, también la obligación de leerlo todo junto. Mi antecedente con el Quijote era que lo odiaba al Quijote. Porque claro, te lo enseñan en la escuela mal, mal y pronto, de una manera absolutamente clásica. No es para nada atractivo. Pero una vez caminando aquí hace unos cinco años, cuando expuse acá en Casa América, Bellas Artes, que fue en el 2006, iba caminando con Felipe Hernández Cava, fuimos a comer y me recorría un poco por las calles de Madrid. Y me decía, yo le decía, ¿por qué se aplacaba? Dice Cervantes. Y bueno, él, que es un entendido del Cervantes, me empezó a hablar y hablar. Y la verdad es que esa noche se me despertó de nuevo el interés por el Quijote, así nomás. En Madrid, volví a Buenos Aires, fui al diario y les dije, che, el año que viene es el año de Quijote, el 2005. Ah, no, entonces era el 2004. Sí. No, ¿cuándo fue el año de Cervantes? 2006 fue. Entonces fue el... ¿2005? Bueno, 2004 fue acá, expuse acá. 2004 volví al diario y fui al gerente y le dije, che, tengo ganas de publicar el Quijote. Ya, me dice, así. Ya, me dijo, como si lo hubiera visto, ¿no? No sé. Armó el plan y ahí empezamos con el plan. Fue un trabajo hermoso porque como que salían los dibujos. Porque hay muchos dibujos que yo no sabía que tenían la mano. No sabía que los tenía ni en la cabeza, ni en la mano, ni en la vida. ¿Por qué? Porque el Quijote es la libertad, ¿no? Es la libertad. Entonces, yo pensaba que era imposible dibujar el Quijote después de Doré, después de Dalí, después de, qué sé yo, todos esos muchachos, ¿no? Que lo han dibujado tan exhaustivamente y nos han preñado las cabezas de tanto abigarramiento y tanta clasicidad. Pero, claro, dibujando los primeros dibujos, me di cuenta que mi lectura era una lectura grotesca, si se quiere, expresionista, ¿no? Me salía como el expresionismo. Claro, yo soy dibujante de humor, dibujante de grotesco. Y luego tengo una beta que viene por admiración de algunos maestros que vienen de la historieta y del humor, ojo, no vienen de la ilustración esta sacra, que vienen de como ser Alberto Brescia, donde hay un montón de técnicas que por ahí no pueden salir fácilmente en cualquier trabajo y requiere quizás de una especie de anzuelo de libertad. Y era el Quijote. Y empezaron a salir, a salir, y van a ver los que vean el libro o las diapositivas normales que tienen muchas técnicas distintas. Yo iba probando collage, simil grabado, color clásico de pinturitas, técnica offset. Todo lo que yo sabía hasta ese año me fue saliendo ahí como fluido. Y la otra cosa que descubrí con esto termino es que yo no tenía nada que ver con esos ilustradores. Y decí, ¿por qué? Porque no me da el cuero, decían yo, no me da el cuero para dibujar realista. No, claro, no me da el cuero para ser dramático y realista. Yo me da el cuero para hacer este tipo de expresionismo. Pero la otra que me salió es, y ahí ya teniéndolo, como José Manuel decía, a Cervantes casi con un mojito al lado, porque yo pensaba que el tipo estaba vivo. Yo sentía que lo llamaba por teléfono y le preguntaba alguna palabra que no entendía. Era, es tan vivo el libro, que pensaba que estaba vivo. Bueno, la cuestión es que me parece que el libro es un libro, obviamente paródico, obviamente grotesco, y los equivocados fueron los otros ilustradores. Porque es una parodia de los libros de caballería. ¿Cómo puede ser que hayan hecho eso que hicieron, no? Está bien, Dalí le dio un vuelo hermoso. Doré, que es un dibujante maravilloso, que te hace esto en una noche. Pero, claro, hoy si lo tuviera, si tuviera el teléfono de Doré, ¿qué hago? Y lo llamo, y le digo, pero ¿cómo dibujaste tan...? Bueno, no había pasado el expresionismo, ¿no? Hay otro dibujante a quien sí vi un argentino maravilloso, un grabador que ya se murió, Roberto Paez. Él dibujó un Quijote muy personal, pero también así oscuro, sordido, minoso. Y a él sí lo vi, porque le hice un reportaje. Le dije, ¿por qué dibujaste así? Y bueno, porque la tendencia de esos años, de los años 60, era imitar... Había como una escuela de los países del este, que era oscura, ¿no? Topor y toda esa gente. Entonces nosotros hacíamos claroscuros y trabajábamos el grabado. Pero, claro, era la ilustración para los ilustradores, pero no al servicio del Quijote. Creo que el aporte este es volver a menos el Quijote para que siga la lectura y para que siga siendo el gran libro moderno, ¿no? Me parece que es absolutamente contemporáneo. Y a los españoles los felicito por haber tenido tal compatriota. Gracias. 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 Gracias.